Bienvenidos a una nueva emisión de Procurando TV, el espacio en el que llevamos a los colombianos toda la información relacionada con la gestión de la Procuraduría General de la Nación. Estos son los temas que desarrollaremos en nuestra emisión de hoy. Procuraduría General de la Nación formula cargos al exconcejal de Chía, Carlos Enrique Martínez Gallego, por presunta agresión a tres miembros de la fuerza pública cuando intentaba evadir un retén policial en la capital del país. Ministerio Público mantiene labores de vigilancia y control para garantizar que en periodo de campaña por la segunda vuelta, funcionarios públicos cumplan rigurosamente lo establecido en la Ley de Garantías Electorales. Procurador Delegado para la Descentralización y Entidades Territoriales habla en entrevista central sobre la estrategia de cultura de la legalidad y la integridad. Procuraduría lanza oficialmente nuevo modelo de gestión de la función preventiva que busca garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los colombianos sin distinciones ni exclusiones. El 13 de octubre del año anterior, los colombianos se sorprendieron con las imágenes de la persecución a un vehículo que trató de evadir un retén en la capital del país y que en su huida, que concluyó en una escuela de formación de oficiales del Ejército, puso en riesgo la vida e integridad de transeúntes y conductores. El vehículo era conducido por el entonces concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez Gallego, y por estos hechos la Procuraduría General de la Nación le formuló cargos en audiencia pública disciplinaria. De acuerdo con el Ministerio Público, existen pruebas documentales y testimoniales que determinan que el escabildante era la persona que conducía la camioneta con excesos de velocidad y desatendiendo el llamado de los policías de tránsito. Los testimonios listados en el numeral 8 dan cuenta de que efectivamente el señor Martínez Gallego evitó el control policial, pese a que aparentemente venía conduciendo de manera peligrosa por algunas calles de la localidad de Chapinero. motivando ello a la intervención de la policía para los procedimientos de rigor. Carlos Enrique Martínez Gallego protagonizó esta peligrosa persecución por las calles de Bogotá, luego de haber sido sorprendido por las autoridades realizando maniobras peligrosas en su vehículo y huyendo de un retén policial. Los hechos terminaron cuando el exfuncionario irrumpió violentamente en las instalaciones de la Escuela Militar de Bogotá, donde luego fue requerido por la policía. Según la lectura de los cargos, en el hecho el exconcejal agredió física y verbalmente a tres uniformados que lo requirieron para practicarle la prueba de alcoholemia. La procuraduría encontró que el disciplinado era consciente de que con su actuar estaba arriesgando no solo su vida, sino la de los demás y por tal razón calificó la actuación del exfuncionario como una falta gravísima. Encontró este distrital que el señor Carlos Enrique Martínez Gallego presuntamente cometió las faltas objeto de imputación fáctica en este provello a título de dolo. Durante la audiencia Martínez Gallego aseguró que desde hacía varios meses estaba siendo víctima de una serie de seguimientos ilegales y que por esta razón cedió a la fuga. Previo a la intervención que hicieron los policías uniformados, a mí desde mi casa me siguió un Renault Logan gris y un taxi desde mi casa, o no sé, desde la 100, desde la 85, a mí me venían siguiendo. Y usted lo puede verificar en los testimonios que eran los policías, que a los policías no les informó ningún taxista de maniobras peligrosas, sino les informó unos agentes de policía que se encontraban de civil haciendo labores de inteligencia. La próxima semana se llevará a cabo la audiencia de práctica de las pruebas requeridas por el disciplinado. El ahora exfuncionario ya había sido destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por el término de 10 años por haberse valido de su condición de concejal para impedir la acción de agentes de la Policía Nacional en desarrollo de un proceso de inmovilización vehicular. Las labores de vigilancia y control orientadas a que los funcionarios públicos cumplan con lo establecido en la Ley de Garantías continúan durante el actual periodo de campaña por la segunda vuelta para elección de presidente y vicepresidente de la República. Entre las medidas anunciadas por el Ministerio Público está el acompañamiento preventivo a los procesos de contratación financiados con recursos del Sistema General de Regalías. A través de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, la Procuraduría General de la Nación realizará labores de acompañamiento preventivo para verificar que en las reuniones y actos de las campañas no se den casos de indebida participación en política por parte de funcionarios públicos. Y en orden a verificar que en dichos actos no se trasgreda la Ley de Garantías Electorales. Es así que nuestra función consiste en realizar acompañamiento preventivo a los actos de campaña de las dos aspiraciones a la Presidencia de la República que el país conoce, así como a las dos aspiraciones a la Vicepresidencia de la República. Los procuradores regionales y provinciales vigilan también el cumplimiento por parte de alcaldes, gobernadores y demás autoridades en sus territorios de las restricciones contempladas en la Ley de Garantías. Teniendo en cuenta las múltiples quejas que han llegado a este organismo de control, a través de las cuales se nos indica que funcionarios públicos se encuentran participando en política, bien para preservar entonces las garantías, la transparencia del proceso electoral. El artículo 38 de la Ley 996 de 2011 prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades de tipo proselitista que adelanten los candidatos o sus voceros. Aún están vigentes las restricciones de la Ley de Garantías hasta el 15 de junio cuando se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial y es por ese motivo que debe realizar la Procuraduría una labor de ser vigilantes, de ser garantes de las garantías que tanto una campaña como la otra nos han solicitado. La Procuraduría General de la Nación recordó a los funcionarios públicos que participar en actividades de los partidos políticos así como utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa política o influir en los procesos electorales constituye falta gravísima y da lugar a sanciones de tipo disciplinario. Contar con mejores ciudadanos y mejores servidores públicos a partir de la formación en valores es uno de los principales propósitos de la estrategia denominada Cultura de la Legalidad y la Integridad que actualmente implementa la Procuraduría General de la Nación. Ese es precisamente el tema que abordaremos hoy en la entrevista central. Andrés Martínez se encuentra con nuestro invitado. Adelante Andrés. Así es Mabel, la saludo hoy desde la sala VIP del Auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría General de la Nación. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Augusto Mesa Díaz, Procurador Delegado para la Descentralización y Entidades Territoriales. Doctor Mesa, bienvenido a Procurando TV. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los televidentes. Doctor Mesa, la Procuraduría General de la Nación ha diseñado una estrategia de cultura de la legalidad y la integridad. ¿En qué consiste esa estrategia y cómo surgió la iniciativa? Bueno, dos cosas. Uno de la convicción presente y latente de que los colombianos requieren trabajar el tema de cultura a la ciudadanía, que para el tema de los servidores públicos se traslada en cultura a la legalidad y de la integridad. Eso por un lado. Y de otro lado, de la firme convicción de que no basta tener buenos presupuestos, no basta tener buenos proyectos. Es quizás mucho más importante el ser humano que los ejecute, el ser humano que acompaña esos proyectos. Hace unos años realizábamos con algún ministro un estudio de qué tanto influía la participación del ser humano en la ejecución de las políticas públicas. Y encontrábamos que en un 70% dependen fundamentalmente del individuo, del servidor público, del ser humano. Eso que implica que como procuraduría nos corresponde en defensa del interés público general intervenir esos seres humanos, trabajar sobre esos seres humanos para que construyamos una mejor patria, sobre seres humanos más íntegros, más legales, que garanticen que ese restante 30%, que es el presupuesto y las normas, se ejecute adecuadamente para garantizarle los derechos a los ciudadanos. ¿Cómo se viene implementando esta estrategia? Contratamos inicialmente a la Universidad Javeriana para que nos diseñara el mejor modelo posible de cultura de la legalidad y de la integridad para los colombianos. Para eso se revisaron más de 29 proyectos en todo el mundo. Corea, Hong Kong, Italia, Nueva York, Bogotá, Medellín, Cartagena. Miráramos cuáles son los proyectos que en el mundo han sido exitosos en materia de cultura de la legalidad y de la integridad o cultura ciudadana y los hiciésemos al molde o a la medida de los colombianos. Para eso hicimos unos estudios, unas encuestas en 19 ciudades del país. Y hoy estamos en esas 19 ciudades y en otras aplicándolos como modelo piloto para saber y darle los ajustes necesarios al proyecto para ver si funciona o no funciona. Es un proyecto, como ven, de carácter científico, no es un experimento, no es algo que de pronto se nos ocurrió de la nada. Dos años de estudio, dos años de análisis para concluir en un proyecto que hoy le estamos presentando a los colombianos que pretende abordar el tema de cultura ciudadana sobre el enfoque de la cultura de la legalidad y la cultura de la integridad. Doctor Mesa, y a propósito de la estrategia, lo invito a que veamos un informe en el que se nos muestra la campaña de comunicaciones con la que se pretende impulsar y fortalecer esta estrategia. La campaña de comunicación de la estrategia Cultura de la Legalidad y la Integridad ha diseñado piezas audiovisuales que incluyen un dramatizado y un video institucional, a través de los cuales se lleva un mensaje claro y contundente sobre cómo la buena conducta de un servidor público aporta al bienestar de los ciudadanos y al desarrollo del país. En este país nos falta solidaridad, respeto, coherencia, hermanos, es lo que nos hace falta. Uno de los mensajes está dirigido a los funcionarios públicos para que fortalezcan la valoración de actuar con rectitud. El otro va dirigido al ciudadano para recordarle que la Procuraduría existe para hacer valer y defender sus derechos. Se diseñaron además dos piezas visuales referidas a la rectitud con la que algunos funcionarios del Estado prestan su servicio y como otros vulneran los derechos de los ciudadanos. Llevan horas haciendo pilas. No van a confiar en la institución por gente como usted. Con estos videos protagonizados por reconocidos actores, las escenas cotidianas refuerzan la intención de la Procuraduría de transformar la conducta de los funcionarios, promoviendo el desarrollo de valores éticos para que al final estos trasciendan a la comunidad, reflejados en un mejor servicio. Señora, ya cerramos. Una autorización es que mi hija está muy enferma. Además de los videos, la campaña cuenta con cuñas radiales, afiches, una cartilla virtual y boletines impresos, con mensajes para construir mejores servidores públicos y mejores ciudadanos a partir de la formación en valores. Estas piezas estarán disponibles a través de la página web de la entidad www.procuraduría.gov.co Bien, y continuamos hablando con el doctor Carlos Augusto Mesa Díaz, Procurador Delegado para la Descentralización y Entidades Territoriales. Acabamos de ver la campaña de comunicaciones de esta estrategia. Además de esta campaña de comunicaciones, ¿con qué otros elementos cuenta la Procuraduría para seguir impulsando y darle continuidad a esta estrategia? Temas muy interesantes. El primero, el compromiso de alcaldes y gobernadores. Muchos alcaldes, muchos gobernadores están involucrados en el proceso. Y segundo, la sustancia del proyecto. Y en la sustancia del proyecto es importante recabar qué pretendemos. Históricamente, en la administración pública se habla de que siempre se deben impulsar los valores institucionales. Creemos desde la Procuraduría, y la realidad nos lo está mostrando en el mundo, como estudios recientes de Harvard no lo indican, que hay que trabajar no tanto los valores en las instituciones, sino fundamentalmente los valores en los servidores, en los trabajadores. Es decir, nada sacamos con tener valores institucionales si no trabajamos al individuo, al que emprende la labor. Entonces, el proyecto tiene cuatro fases. La primera, en la cual nos aproximamos a la persona. Es decir, pare ese señor servidor público, pare ese ciudadano y mírese al espejo. ¿Qué tan correcto soy? Cuando voto la colilla al piso. Y sin embargo, critico porque no hay aseo en la ciudad. Es decir, miremonos primero nosotros. Miremonos al ser, al individuo, analicémoslo, estructurémoslo o valorémoslo desde nuestras escalas de principios. Segundo, a la familia. ¿Ese individuo cómo se mueve? ¿Cuál es su núcleo esencial? Sin lugar a dudas, su familia. Sea el modelo de familia que habían tenga. Pero, ¿cómo se está comportando al interior de su familia? ¿Es responsable con sus padres, con sus hijos, con sus abuelos? ¿Qué está pasando ahí? Miremonos al espejo. Tercero, frente a la organización. Y cuarto, frente a la sociedad en su conjunto. Cuando, como ciudadanos, verbigracia, acompañamos procesos que no son correctos. Sabemos que hay seres humanos que no están obrando bien en lo público. Que son enemigos de la pulcritud. Que se están virlando los recursos públicos. Y sin embargo, elegimos a ellos mismos o a sus familiares como si nada pasara. Simplemente dejándonos llevar por una dádiva o por un puesto. Esa es la reflexión que tiene en su conjunto el proyecto en la sustancia, el proyecto de cultura, la legalidad y la integridad. O de cultura ciudadana, que para el caso de los servidores públicos, legalidad e integridad. A partir de lo que usted dice, doctor Mesa, ¿esto quiere decir que la responsabilidad de generar valor e importancia a la cultura de la legalidad y de la integridad es tarea tanto de funcionarios públicos como de ciudadanos? Usted lo ha dicho. El Estado es simplemente el reflejo de lo que es su ciudadanía. Cuando tenemos un Estado absolutamente ineficiente, con presupuestos medianamente ejecutados o ineficientemente ejecutados o ejecutados en temas que no son esenciales, es simplemente el reflejo de lo que pasa en nuestra ciudadanía. Pensémonos como ciudadanía y de esa manera estaremos cambiando al Estado. ¿Eso qué quiere decir? Invitar a los ciudadanos a que, por supuesto, vamos a ejercer control sobre lo que hacen nuestros servidores públicos, pero también ejerzamos control sobre nuestras propias conductas y empecemos a diseñar en nuestra vida nuestras propias rutas personales, que en eso consiste el proyecto. Así lo llamamos. Rutas personales, es decir, compromisos de mejora personal. Rutas familiares, compromisos de mejora familiar. Rutas frente a la organización, donde quiera que trabaje, y rutas frente a la sociedad en general. En eso consiste el proyecto y esa es la invitación a todos los ciudadanos a través de esta institución, que no es más que la representación de ellos. Somos los grandes del bienestar social. En una reciente emisión de Procurando TV abordamos en la entrevista central el nuevo modelo de gestión de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, que busca garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los colombianos sin distinciones ni exclusiones. En el acto de lanzamiento oficial de esta herramienta, el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado se refirió nuevamente a la crisis de lo público como un factor que facilita la corrupción. Durante la presentación del nuevo modelo de gestión preventiva, el Procurador General señaló que existe un notorio divorcio entre la institucionalidad y las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Si hay algo que facilita la corrupción es precisamente esa crisis de lo público. Hoy en día existe un paradigma, desafortunadamente, en muchos sectores y es creer que el ejercicio de la función pública es una ocasión y una oportunidad para el beneficio personal, individual, o de su grupo, o de su familia. El ejercicio de la autoridad es un servicio, es servir a, no servirse de. Por eso este nuevo modelo de gestión preventiva se focaliza en la garantía de los derechos. Que busca más allá del cumplimiento legal, asegurar que se respeten los derechos de las personas. Como dice la Constitución, el 277 es, en último, es la efectividad. A nosotros nos corresponde hacer que esos derechos se materialicen. Se gusta además pasar de una acción reactiva a una actuación planeada, donde se identifiquen y valoren con mayor oportunidad los riesgos, con énfasis en la vigilancia y control de las políticas públicas. La Procuraduría cumple un rol determinante en la generación del valor de lo público, toda vez que contribuirá al éxito de las funciones públicas que ejercen distintas entidades a través de su interacción con los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y prestándoles servicios de calidad. Consiste en hacer de la prevención la mejor opción. Consiste en planear los proyectos y las políticas institucionales para ejercer una función que tiene la Procuraduría General de la Nación. La construcción de este modelo se ha dado en el marco del proyecto de fortalecimiento para la gestión preventiva, que se financia con recursos del contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos en plena ejecución de un proyecto que ya está dando resultados, estamos muy contentos desde el banco por el esfuerzo que ha hecho la Procuraduría, el Procurador en su cabeza y nada, estamos empujando en la misma dirección que es lo importante. Entendemos que este esfuerzo va a redundar en beneficio no solo de la Procuraduría, sino del país. Durante el evento también se presentó el modelo de participación ciudadana, que busca el ejercicio de un mayor control social y una estricta vigilancia de las políticas públicas por parte de todos los colombianos.